En las últimas semanas ciertas verduras y hortalizas han mantenido altos precios en Chiapas. Las amas de casa y comerciantes que se dedican a realizar alimentos han resentido estos notables incrementos. Verduras, pues lo que nosotros nos dicen que es por la temporada de la lluvia. Está alto los precios de la lechuga, el chayote, el cilantro. Ahorita más o menos creo que el cilantro ya bajó un poquito de precio. Lo que sí está alto es el chayote, la lechuga y el tomate volvió a subir otra vez de precio. Comerciante de alimentos de uno de los mercados de Tuxtla Gutiérrez comentó que estos incrementos afectan directamente a sus utilidades, aunado a la poca entrada de comensales a estos espacios. Nosotros nos afecta fue porque el precio que está muy alto, entonces sí nos afecta un poquito y luego las ventas están demasiado bajos. Pues nosotros esperábamos que entrada de gente de turistas, pues estamos viendo que no, no está entrando gente de fuera. Ya tiene ya como dos meses, sí, estamos así muy bajo las ventas. Las frutas y verduras se han encarecido en las últimas semanas hasta en un 25%, de acuerdo con las cifras del Inegi, que mide el índice nacional de precios al consumidor. Entre los artículos que más subieron de precio, destaca el chayote, jitomate y cilantro. Nosotros tenemos que subirle tantito, un poquito, pues, pero aunque no queramos, pero ahora sí, que también nosotros estamos agarrando precios, ahora sí, las verduras, todo lo que es legumbre, pues estamos comprando alto los precios. Invitaron a visitar estos espacios que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez para apoyar la economía local y donde se comercializan distintos productos de la canasta básica. Les invitamos al público general que nos visiten para que vengan a probar aquí los caldos y guisados, también tenemos lo que son mariscos, pues que vengan pues para que nos apoyemos un poquito nosotros acá y con la economía. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.